Amarilla Juan Carlos, ¿juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado con arreglo a los preceptos de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Arguello Miguel Apatricia, ¿juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada con arreglo a los preceptos de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Otilia Brites, ¿juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada con arreglo a los preceptos de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Carlos Hugo Infram, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado con arreglo a los preceptos de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Luna Noelia Ramona, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada con arreglo a los preceptos de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadano Vizcaíno Braida Roberto Domingo, ¿juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado con arreglo a los preceptos de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadana Zaragoza Irma Emilia, ¿juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada con arreglo a los preceptos de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadano Zaragoza Irma Emilia, ¿juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado con arreglo a los preceptos de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadano Zarza Jorge Luis, ¿juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado con arreglo a la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden.